Lo que le quiero decir es que ya la región San Martín tiene sus carreteras prácticamente libres de que los carros van a circular con toda tranquilidad, que llegarán los alimentos a la población porque la propia población estaba reclamando mayor dureza, mayor firmeza por parte del gobierno. Felizmente que los grupos nativos lo han entendido perfectamente y han vuelto a la serenidad. Y estos pueblos nativos están en su derecho del reclamo, lo esperamos con las puertas abiertas para poder dialogar y para poder corregir lo que ellos consideren que les está afectando. Entonces para entender mejor o entenderlo yo en todo caso, los dirigentes en este momento están al margen de la ley o ya no? Bueno, los dirigentes que quieren mantener esta posición de insurgencia, de declaración de guerra, evidentemente están al margen de la ley. Y será la ley, será el poder judicial quien tenga que asumir lo que le corresponde, el Ministerio Público. Así es, la Ministra ha estado con nosotros conversando telefónicamente y ha dicho que ellos han incurrido en delito de sedición y esto equivale a 10 o 5 años de prisión. Y el señor Pizango, por su parte, le quería preguntar, justo usted, ha manifestado que si el Estado no atiende sus pedidos, ellos van a demandar al gobierno peruano ante un organismo internacional. ¿Esto será viable? ¿Usted lo cree? Mire, que demanden, que demanden y hagan lo que creen conveniente dentro de las leyes, el respeto mutuo y la democracia. Las carreteras son de todos los peruanos. Nadie tiene el derecho a tomar una carretera y a afectar a la gente que quiere circular libremente y que tiene que llevar a sus hijos o a sus padres ellos mismos de un sitio a otro sitio. No tienen derecho a golpear a los propios nativos que están en desacuerdo con esa dirigencia. Y no tienen derecho a manejar recursos para poder solventar, no ni siquiera la democracia, sino solventar el levantamiento de los pueblos como algunos están pretendiendo. Perfecto. Muy bien.